El pasado 9 de diciembre en la explanada municipal de Soyaniquilpan se efectuó la toma de protesta del licenciado Jorge Espinoza Arciniega para el periodo constitucional 2019-2021. El evento contó con la presencia de invitados especiales así como de habitantes de Soyaniquilpan. El licenciado Jorge Espinoza Arciniega en su mensaje gratificó el apoyo brindado de los soyaniquilpenses por haberle dado nuevamente el voto de confianza para seguir trabajando por un mejor municipio. Al asumir esta honrosa responsabilidad en la conducción de los destinos administrativos del municipio, hago un llamado a la unidad entre sociedad y gobierno. Estrechemos los lazos de cooperación para de esta forma continuar transformando Soyaniquilpan. Asimismo reiteró su compromiso con la población para continuar ejecutando acciones que se concentren en cubrir las necesidades de las comunidades. Como presidente municipal constitucional a todos los habitantes de Soyaniquilpan de Juárez, les reitero con claridad mi compromiso de gobernar para el bienestar de todos, sin distingo alguno, tal como lo he hecho en mis administraciones anteriores. De igual forma señaló que la continuidad le permitirá seguir avanzando en los proyectos iniciados en la administración 2016-2018. Además, implementará un nuevo plan de trabajo en materia de seguridad pública, agrícola y de comunicación. Crearemos un centro de comando, control, comunicación y cómputo mediante la instalación de cámaras de biodigilancia en puntos estratégicos. Además, contaremos con la adquisición de nuevas patrullas. El apoyo al campo, en este rubro mi compromiso será el continuar fortaleciéndolo. Para ello, se realizará la adquisición de tractores en el primer año de gobierno que ayudarán a los agricultores en sus tareas. De la misma manera, continuaremos con el subsidio de fertilizantes, paquetes de aves, semillas de maíz y avena y la creación de una oficina para la asesoría jurídica en temas agrarios y ejidales. Por su parte, María Luisa Cienfuegos Gutiérrez, subsecretaria del Desarrollo Agropecuario y representante personal del gobernador del Estado de México, mencionó que con este acto solemne se rectifica el mandato de la ciudadanía expresado democráticamente para dar continuidad a un gobierno de acción. Nuestro gobernador, Alfredo del Mazo, me ha pedido ser la portavoz de un mensaje de reconocimiento y solidaridad con el gobierno municipal de Soyán y Quilpan. Ante sí, la magnífica oportunidad de hacer que Soyán y Quilpan siga progresando y demostrar que son capaces de orientar con visión y responsabilidad la transformación de su municipio. Reportó Julio Morones.